Señor inspector del centro, don Javier Villate, Begoña y Belén, que hoy mañana está la mesa, profesores, padres, madres y familiares de nuestros alumnos. Alumnos y alumnas de la promoción 2014 del IES Vito García de la Concha de Villaviciosa. Hoy es 6 de junio, hoy es 6 de junio. El día D para vosotros y la hora H también para vosotros. Y la verdad que no os vengo hoy a hablar de historia, ¿eh? Ya estuvo bien. Pero hoy, un 6 de junio, como hoy, es un día con mucha historia. Vosotros, que acabáis de rematar los estudios de bachillerato, debéis de recordar que tal día como hoy, en 1808, en pleno estallido de la guerra de la independencia, que la hemos estudiado, espero que hayáis contestado bien a la pago, José Bonaparte fue proclamado en Bayona rey de España, tal día como hoy. Vais a vivir dentro de unos días un acontecimiento, pues, singular, con la proclamación de Felipe VI, también como rey de España. Vais a vivir un poco la historia. Ese mismo día, en que esto ocurría en Bayona, en el Uruguay, las tropas francesas que llegaban hacia Andalucía, siendo eso el preámbulo de la famosa batalla de Bailén, que también habéis estudiado. Y vosotros, que habéis estudiado un montón de constituciones, me cuesta, comenzando por la del XII, que os cayó en la pau, debéis de recordar que tal día como hoy, se promulgó, en pleno sesenio revolucionario, la Constitución de 1869, la más democrática y liberal del siglo XIX, por tanto, una Constitución que, pienso, ha dejado huella para la actual Constitución, incluso, española contra la rabia en humanos. Y ha sido un acontecimiento, sin duda alguna, muy importante, puesto que unos años antes, también, otro médico, había realizado la primera vacuna contra la vihuela. En fin, vosotros, amantes de la música, debéis celebrar que un día como hoy, en 1925, nació el cantante Bill Haley, que, para la gran mayoría, supongo que lo habéis estudiado muy bien con Ginés, es el padre del rock and roll. Pero, si por algo, creo que vosotros caracterizáis, es por ser amantes de la libertad. Y, amigos míos, hace hoy 70 años, se produjo un acontecimiento fundamental para entender la Europa democrática democrática y de las libertades que hoy vivimos. En la que hoy vivimos. El día 6 de junio de 1944, y en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se produce el desembarco de Normandía. Supongo que lo habréis seguido por la televisión, lo recordáis hoy, están los jefes de Estado y de Gobierno de los vencedores reunidos ahí en Normandía, en Francia. Y allí, 150.000 soldados aliados, estadounidenses, canadienses, ingleses, polacos, franceses, algún que otro español, también, se lanzaron a liberar a Francia y demás zonas ocupadas por el nazismo para dar vida a un nuevo mundo de cooperación y de paz. Ese día es conocido popularmente como el día de. Y, por eso yo empecé diciendo que hoy para vosotros es también el día de. Bien, perdonad estas citas históricas que sin duda alguna son resultado de mi profesión, ya que como os dije antes, no vengo a daros ninguna lección. De eso ya se encargó estupendamente don Javier Villate, y nuestro inspector don Miguel Ángel Forascepi con sus doctras palabras. Yo quiero transmitiros que hoy, 6 de junio, también vosotros hacéis historia, también pasáis a los anales, pues ponéis colofón, como algún compañero vuestro ha dicho desde aquí, a un ciclo y vais a dar comienzo a una nueva etapa. Por eso, hoy es para vosotros el día de. Hoy es eso. Efectivamente, en este acto el centro quiere premiar vuestro buen nacer pues con este acto, con este recuerdo, ¿no? Pues hemos impuesto la beca o la banda, como queréis llamarla, y además lleváis como acreditación pues ese artístico diploma que en su día elaboró pues el padre de un compañero vuestro, Santo Monestina, y lleváis un libro en el que se encuentra una parte de nuestra historia. Personalmente, cuando tengo que cumplir con este requisito de despedir a una excelente promoción, pues, ¿qué queréis que os diga? También me convierto en un sentimental y a veces en un nostálgico en la misma línea que decía antes don mi ganancia tras de mí. Y es que sin quererlo, estas palabras que os dirijo están dichas más con el corazón que con la cabeza y por otra parte, como muy bien decía nuestro inspector, como los años pasan para el profesor y vosotros, los estudiantes, siempre sois jóvenes pues uno siente nostalgia y envidia de aquella juventud perdida o pasada. Quien os habla lleva en la vida académica pues unos cuantos años. Y ya estoy muy cerca de la jubilación. De verdad que me quedan pocos datos como este, quizá el penúltimo. Y como podéis imaginar, al igual que en la mayoría de las profesiones y en la vida diaria, uno se encuentra con experiencias satisfactorias y otras que no son tanto. Y eso es la impresión que vais a tener vosotros cuando os la veis aquí. Yo os puedo asegurar que en profesorado, siento una gran alegría cuando ve terminar una promoción como la vuestra, hombres y mujeres hechos y derechos. Nosotros, que hubo ido a llevar vuestra formación a las puertas de la universidad o de la empresa, que hemos tratado de transmitir valores solidarios y democráticos y por tanto formaros como ciudadanos para que quizá en un tiempo más corto lo que pensáis, dirijáis los destinos de esta tierra de Asturias o quien sabe de España. Pero a la vez, esta alegría también se cubre lo mismo que decía antes Paloma, de una cierta pena por saber que marcháis del centro pues unos buenos alumnos, mejores personas, me costa, que habéis convivido a lo largo de un periodo bastante largo con nosotros y queremos o no habéis dejado huella. A lo largo de estos años supongo que habréis tenido como todos y como es normal en la vida buenos y malos momentos ya digo algo lógico. Habéis llevado alegrías por aquel examen que esperabais suspender y aprobastis si os apareció la víctima o al contrario un gran cabreo por aquel otro que esperabais aprobar y suspendistis la culpa siempre es el profesor. Esa es la vida. Eso es el día D. En aquel 6 de junio del 44 un impresionante número de soldados más de 150.000 se batieron en las playas de Normandía pero aquel mismo día más de 10.000 ya dejaron su vida allí luchando por la libertad. Y otros al día siguiente disfrutaban de la victoria. Habéis balance y es una metáfora lo que estaba haciendo en este día de en este día de tránsito este sea positivo y guardéis un grato recuerdo de vuestro paso por el instituto que siempre estará abierto para vosotros. En fin repito por mi parte y recojo también el sentir del resto de los profesores del centro que nos quedamos con un muy grato recuerdo vuestro. Os deseo que los resultados académicos sean positivos y que dejéis al centro la cabeza de los institutos de Asturias en la PAU como viene siendo tradicional y si no me oiréis. Desearos por último que tanto en los estudios que vayáis a elegir o a emprender como en la profesión que elijáis que os acompañe a la suerte y que tengáis a gala haber pasado haber estudiado en el instituto Víctor García de la Concha de Villaviciosa. Y para terminar os dije cinco minutos así se me pasé como vengo haciendo desde hace unos cuantos años quiero cerrar este acto académico recitándoos mi poema preferido ya lo decía antes don Miguel Ángel Jurastepi. Quiero recitaros unas estrofas que hablan de amistad del poeta cubano José Martí una amistad que yo deseo que mantengamos siempre. Dice así Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para aquel que me arranca el corazón con que vivo cardo ni ortiga cultivo cultivo una rosa blanca. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos